yo tomé alabado eh, tu sabes que en coño me dio la mierda de mi con mi madre que yo no se maceta y tu y el andan en candangas que yo no conozco no hombre no tu lo tienes claro maceta, te iba a meter a ti en el asunto lo que pasa que yo no te vi no me viste, a ver si tu me ves todos los días a mi chico tu no me ves todos los días pero mira es que son preceptos que tiene maceta, tu sabes como eso mira el que manda dispone por eso tu me ibas a dejar a mi fuera fuera de nada compadre a mi me hablaron bien claro maceta me lo dijo estoy nervioso compadre porque el coño me dio mis cañas para que me echara ahora al tipo que esta matido por mi en todo el brete de ti tu te crees que yo soy comer mierda no, no tu te crees que yo soy comer mierda no, yo se que no compadre tu te vas a ser millonario en maceta no hombre no, nunca entonces tu me lo vas a decir todito todito, todito, todito tu me lo vas a decir todo si es que yo no se de nada si tu me lo dices todo yo te la arranco la cabeza aquí oiga por algo usted le dice en maceta dile a tu jefe que esto lo esta arreglado que se olvide del puri el puri no sirve maceta olvídate de eso muchacho trajiste la mercancía aquí hay mil billetes de 20 pesos y aquí hay tres mil dólares lo contamos que pasa entre nosotros no puede haber desconfianza mira aquí hay 500 más esto va por la casa por lo que le vas a hacer al puri agradecido pero lo del puri es un asunto mío fue a mi al que traicionó además puse el negocio malo coño creo que lo cogí mira un impresor y un diseñador ahora sí vamos a enseñar a ser a pablo vamos ahora es cuando es busca todos los datos que tenemos sobre las impresiones ¿eh? toca ¿estás cansada? estoy muerto sueño me da pena contigo pero me hace falta que me hagas un trabajito ¿puede ser? no, no te da pena si yo tampoco me voy a dormir ¿qué es lo que hay? bueno ve a la imprenta donde trabaja el tal Chichis ¿eh? averigua qué tipo de papel tiene la cantidad de vigilancia cómo es el control bueno en definitiva tú sabes ya cómo es todo y todo esto sin que alguien se entiere ¿no? por supuesto ¡Chichis! suádate viene oye Manu me agiste que yo soy yo soy científico yo soy científico al científico no se le da con toda la suavidad y tú cómo estás bien encantado de la vida ahí están las niñas ¿eh? arriba, arriba que llegaron tarde y eso es penado por la ley científico una hora completo vamos, vamos, vamos que el tiempo de oro arriba tigre hola hermano oye la de los tragos a mi hermano aquí hola mi hermano tomé un bucha aquí con su hermano yo yo no bebo con puta chau voy a pagar vais a pagar voy a pagar eh volve 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 v eh voy a pagar ¡Más al hombre puede! ¡No viste! ¡Voy! 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 ¡Voy a quién estamos! ¡Cuidado! qué fue lo que pasó lo que pasó lo que va a pasar qué sé yo se hace puri hace tiempo que no viene por aquí por aquí y ese no es tu recomendado era mi recomendado me quiso chantajear y lo saqué del negocio y ahora anda hablando mierda no anda hablando mierda no está preso que puri salió ahí y es mejor el de la esquina lo cogió una tiana o que esto te pasa nos rompimos todos el bares y yo me fui porque me fui por atrás se hacían mal y tú no te lo bailaste si habla estamos perdidos no estás perdido tú yo no a mí me podrá acusar de elevar una duda pero más nada tenemos que salir de todo esto ahora mismo en qué tú andas en agua a agua vamos vamos a perder para salir de todo eso hay que buscar estilla porque eso compromete complica eso es una candela además que me cura a mí la mano vamos 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Por mi parte yo le doy al compañero toda mi confianza y todo lo que tengo aquí. Ahora vamos a sentarnos un poquito para hablar esto tranquilamente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!